... ...sabéis que estamos trabajando en distintos frentes... ...estamos diversificando nuestra economía... ...y aprovechando nuestros recursos, nuestro patrimonio... ...para introducirnos, que ya lo hemos hecho... ...pero sobre todo ir desarrollando ese gran campo del turismo... ...que nos ofrece precisamente esos elementos patrimoniales... ...tan singulares que tenemos como escástulo y la minería. Lógicamente nosotros somos una ciudad que no tenemos... ...al no tener playas, ni exactamente montañas... ...que estamos rodeados de ellas y de parajes naturales preciosos... ...pero ni tenemos una monumentalidad excesiva... ...o tan clara como lo que son las ciudades del Renacimiento... ...pues tenemos que precisar y tenemos que concretar... ...y objetivizar nuestros fines, nuestras metas... ...en el campo de turismo muy inclusivo... ...pero al mismo tiempo exclusivo en el sentido de especialización... ...y precisamente en el turismo, ese turismo... ...o desde esa práctica o esa política inclusiva que queremos realizar... ...pues es abarcar una serie de sectores de población, de ciudadanía... ...de sectores turísticos que necesitan una oferta especial... ...más cualificadas y por eso es nuestro interés... ...y todo nuestro esfuerzo realizado en materia de accesibilidad... ...accesibilidad universal desde ese concepto... ...para todos y para todas, desde el principio... ...cualquier cosa que se haga es para que todo el mundo pueda llegar... ...a ese punto o a ese lugar... ...para que absolutamente todo el mundo... ...no para unos ni para otros ni en grado de discapacidad que tenga... ...cualquier problema de movilidad, cualquier persona... ...tener en cuenta que son casi 5 millones de personas... ...las que tienen movilidad reducida en España solamente... ...y eso quiere decir que hay un potencial volumen de turismo... ...social, turismo que necesita de unas condiciones que ofrecemos en Linares... ...gracias al área de turismo de Linares... ...que como sabéis es de reciente creación... ...hemos caminado mucho, se nos ha reconocido incluso... ...aunque nuestro nacimiento es corto... ...pero hemos caminado mucho... ...pues gracias a la labor del área de turismo... ...de Maber, de Yaiza, de Pepa... ...y de las personas que están aquí todos los días... ...y precisamente organizando congresos... ...al mismo tiempo que esta jornada, otro tipo de congresos... ...que por cierto puedo anunciar que habrá uno de emergencias... ...en el mes de mayo... ...muy numeroso también... ...aprovechando estas instalaciones... ...¿qué pretendemos con ello?... ...pues que una vez que tenemos nuestra ciudad accesible... ...nuestra ciudad preparada... ...que aún nos queda mucho que hacer... ...nos queda un elemento patrimonial clave... ...para conseguir la accesibilidad que es el Hospital de los Marqueses... ...pero dada la complejidad del edificio... ...y de lo que hay que realizar allí... ...esperamos que entre este año y el próximo... ...ya tengamos los elementos necesarios de accesibilidad... ...en el Hospital de los Marqueses... ...¿qué tenemos que hacer?... ...pues lógicamente, como ya decía anteriormente... ...nosotros estamos haciendo ese esfuerzo... ...pero al mismo tiempo tenemos que incluirnos... ...y pertenecer a esas rutas... ...a esos circuitos turísticos... ...que son los que nos van a atraer gente... ...y eso es lo que estamos propiciando hoy... ...la presencia aquí de personas... ...el presidente de la Organización Internacional... ...de Turismo Social... ...de la directora, gente de América... ...vienen gente de Bélgica, de Francia... ...de Suiza, de México, de Guatemala... ...yo decir que son personas que nos van a... ...a ayudar a incluirnos... ...por supuesto con otra serie de municipios... ...por ejemplo en la Ruta de los Fenicios... ...es que la Ruta de los Fenicios engloba distintas rutas... ...entonces ya estamos en la Ruta de los Íberos... ...en el Camino de Aníbal... ...y la Ruta de los Fenicios... ...que se origina desde Líbano... ...por todo lo que es Norte de África... ...todo lo que es Mediterráneo... ...como es natural... ...pues toda esa amalgama de municipios... ...de escalas donde estuvieron los Fenicios... ...como ya explicaba Arturo... ...desde una cultura dialogante y demás... ...hasta que llegaron los cartagineses y demás... ...pues eso nos va a propiciar... ...estar incluidos en unos programas de desarrollo... ...en unos circuitos... ...en unos paquetes turísticos... ...que lógicamente se establecen desde otros organismos... ...y desde... ...como hemos dicho... ...si puede ser... ...totalmente influenciados por los programas de turismo social... ...que pueda haber... ...y ahí no puedo adelantar más... ...pero si es nuestro... ...nuestro objetivo es divulgar... ...nuestra posición... ...promocionar nuestro patrimonio... ...precisamente para eso... ...para estar incluidos... ...en el mundo del turismo... ...y aprovechar nuestros recursos... ...y sobre todo el recoveco... ...económico... ...que nos pueden permitir... ...pues esa especialización... ...con ese turismo inclusivo... ...que no es habitual... ...porque el turismo de playa... ...pues quiere mucha gente... ...o el turismo de montaña incluso... ...aquí a Linares puede venir... ...incluso a jugar al golf... ...alguien con... ...movilidad reducida ¿no?... ...y eso... ...pues ese paquete que ya disponemos... ...más... ...otras... ...otras... ...proyectos que se están desarrollando... ...y en conjunción... ...preparando todos nuestros elementos patrimoniales... ...para ese menester... ...pues conseguiremos que Linares al final tenga... ...pues esa alternativa económica... ...ese nutriente económico... ...que también es necesario para la ciudad... ...para... ...a la hora de diversificar nuestra economía... ...queremos... ...caminamos en... ...con el fin de la... ...fabricación avanzada y el 4.0... ...pero también queremos... ...diversificar nuestra economía... ...con un turismo... ...social... ...con un... ...siendo receptores... ...de... ...y ofreciendo paquetes... ...integrales... ...para ese turismo inclusivo... ...que también diversificará nuestra economía... ...y como digo... ...contribuirá a nuestro desarrollo. ...lo mismo... ...Cástulo... ...por su... ...complejidad... ...porque es un yacimiento... ...todo... ...quien conoce... ...Cástulo sabe... ...que no es fácil prepararlo... ...ah... ...accesible... ...hacerlo accesible... ...aunque sí exactamente... ...los puntos de mayor interés... ...sí hay... ...se estará condicionando... ...pero sabéis de su extensión... ...su volumen y su dimensión... ...y no es... ...no es fácil... ...para eso estamos preparados... ...preparando... ...una serie de actuaciones... ...intervenciones... ...que faciliten... ...esta cuestión... ...y el Hospital de los Marqueses es que... ...todos conocéis la escalinata que hay allí... ...meter un ascensor no es fácil... ...y si es una guía o una barra... ...tiene demasiada inclinación... ...y es peligroso... ...entonces... ...y es un edificio patrimonial... ...que... ...hacerle un desconchón... ...si lo hacemos un desconchón... ...nos meten en la cárcel... ...estos de cultura... ...o sea que quiero decir que... ...que tenemos que hacerlo bien... ...tenemos que hacerlo... ...con premeditación, alevosía y legalidad. La idea de esta... ...esta reunión en Linares... ...y que... ...ha tomado la forma de... ...una especie de curso pues... ...es presentar... ...las posibilidades que tiene... ...la ruta de los fenicios... ...como... ...estructura... ...que representa... ...al Consejo de Europa... ...y que representa sobre todo... ...lo que es la idea del itinerario cultural... ...es decir... ...de la ruta... ...asociada... ...en este caso al patrimonio... ...arqueológico... ...que en definitiva es... ...el tema fenicio... ...pero... ...la ruta de los fenicios... ...es algo más... ...que los puntos... ...que en el Mediterráneo... ...ocuparon los fenicios... ...es también el diálogo... ...que supone... ...la llegada de los fenicios... ...a un ámbito cultural... ...como es... ...el mar Mediterráneo... ...donde hay muchas culturas... ...en el... ...primer milenio antes de Cristo... ...ahí están los iberos... ...los etruscos... ...los númidas... ...y en ese marco... ...se explica... ...que los fenicios... ...no sólo sean... ...una cultura que se mueve... ...sino que es una cultura... ...que dialoga... ...que entra en contacto... ...no en términos belicistas... ...con las culturas mediterráneas locales... ...y ese... ...se convierte en uno de los elementos... ...fundamentales de la ruta... ...que además... ...están... ...tienen mucha actualidad... ...en el momento actual... ...porque es el diálogo... ...entre el este y el oeste... ...el norte y el sur... ...del mar Mediterráneo... ...y por último... ...dentro del marco de la ruta... ...es importante anotar... ...porque en el caso de Linares... ...tiene una importancia excepcional... ...el tema del camino de Aníbal... ...porque... ...el último momento... ...de la ruta de los fenicios... ...es... ...el momento... ...que los cartagineses llegan... ...ya con una idea mucho más de conquista... ...de crear un imperio... ...llegan a la península ibérica... ...y es el momento en que Aníbal... ...parte... ...desde Andalucía... ...hacia... ...a cruzar los Alpes... ...para conquistar Roma... ...ese... ...ese itinerario que marca... ...el camino de Aníbal... ...que es un itinerario... ...heroico... ...es un itinerario de proeza heroica... ...es el que también intentamos recuperar... ...con la ruta de los fenicios... ...y ahí cuenta mucho Linares... ...porque como saben... ...Aníbal estaba... ...casado con una... ...princesa ibera de... ...de Cástulo... ...y desde aquí... ...pues hacia Cartagena... ...de Cartagena a Sagunto... ...se van marcando los hitos... ...de lo que fue el camino de Aníbal... ...bueno primero... ...nosotros estamos muy felices... ...de estar aquí... ...porque efectivamente... ...el reconocimiento... ...que Tubulinares... ...como ciudad accesible... ...que ven muy... ...de modo muy perfecto... ...al tema... ...al objetivo... ...de nuestra organización internacional... ...que se ocupa... ...de las políticas sociales... ...de turismo... ...y en estas políticas sociales... ...la cuestión de la accesibilidad... ...es para nosotros esencial... ...y creemos que... ...estas políticas... ...no se hacen... ...sólo... ...por... ...operadores turísticos... ...sino por una combinación... ...en un partenario muy fuerte... ...entre los pueblos... ...las administraciones regionales... ...y nacionales... ...y los actores... ...del turismo... ...así que para nosotros... ...estar aquí en Linares... ...es un ejemplo... ...muy perfecto... ...de... ...de esta cooperación... ...que tenemos que tener... ...entre los organismos internacionales... ...los estados... ...las juntas... ...y los pueblos... ...donde... ...se... ...realmente realiza... ...el lado práctico... ...de las políticas... ...entonces... ...para nosotros... ...esta jornada... ...es algo muy feliz... ...y... ...nos alegramos... ...estar aquí con... ...los que nos invitarán... ...señor alcalde... ...y la provincia... ...entonces... ...eso que puedo decir... ...al principio de este día... ...para... ...para la diputación... ...y yo supongo que para todos... ...eh... ...poder participar en... ...en esta osadía... ...que... ...he... ...organizar una jornada... ...sobre turismo social... ...y accesible... ...precisamente en los albores... ...de... ...de la gran... ...hoguera de la fanidad... ...de Fitur... ...de la gran feria del mundo... ...eh... ...del mundo del turismo... ...me parece... ...eh... ...osado... ...por un lado... ...pero desde luego... ...increiblemente... ...eh... ...acertado... ...por parte... ...fundamentalmente... ...de una administración... ...que se ha transformado... ...en un icono... ...del turismo accesible... ...que apostó... ...por esa accesibilidad... ...hace ya... ...muchos años... ...que ha sido capaz... ...de atravesar... ...eh... ...esta crisis... ...del turismo... ...y esta crisis del mundo... ...en general... ...en la que... ...los primeros valores... ...que cayeron precisamente... ...o que intentaron... ...hacer caer... ...fueron los valores... ...de la accesibilidad... ...los valores de la igualdad... ...de oportunidades... ...también... ...en el acceso al ocio... ...en el acceso al turismo... ...y sin embargo... ...en esos años... ...Linares ha sabido... ...aprovechar una oportunidad... ...una oportunidad... ...que significa además... ...mejora en la calidad... ...de los recursos... ...mejora en la calidad... ...de tu destino... ...eh... ...el que tienes que enseñar... ...a aquellos que tienen... ...que venir a visitarte... ...y además... ...un tipo de turismo... ...que además... ...pues es un turismo de calidad... ...es un turismo... ...eh... ...que es capaz de generar... ...más recursos... ...que el... ...el turismo convencional... ...y que está ligado... ...como digo... ...a toda una serie... ...de connotaciones... ...de igualdad de oportunidades... ...de justicia social... ...en los que tenemos que seguir trabajando... ...y tenemos que seguir transformando... ...entre otras cosas... ...porque yo creo que una provincia... ...como la de Jaén... ...que es un destino nuevo... ...aún... ...aún bastante desconocido... ...tiene mucho que ganar... ...si sigue trabajando... ...eh... ...por ahí precisamente... ...en esas líneas de actuación... ...para darse a conocer... ...como un... ...un destino turístico... ...diferente... ...un destino turístico... ...no solamente... ...lleno de sensaciones... ...lleno de emociones... ...sino también lleno de calidad... ...y de... ...y de... ...puertas abiertas... ...a todos aquellos... ...que puedan tener alguna... ...eh... ...dificultad de acceso... ...o de... ...o dificultad de movilidad... ...¿vale? ...¿qué dificultad de la inversión... ...no solamente en la inversión... ...a veces es querer hacer las cosas... ...eh... ...nosotros siempre... ...que venimos trabajando... ...en muchas... ...en muchas líneas de actuación... ...en relación... ...a la accesibilidad... ...hace ya muchos años... ...eh... ...precisamente con Fegidis... ...con los que hemos trabajado... ...muchos años... ...siempre... ...eh... ...nos dimos cuenta de que... ...muchas veces... ...el... ...la cuestión no era económica... ...era simplemente... ...saber... ...pensar en accesible... ...¿no?... ...y no tener que repetir las cosas tres veces... ...inversiones que se hacen inaccesibles... ...y que después... ...si quieres... ...hacer las cosas bien... ...te cuestan las cosas el doble... ...por eso... ...eh... ...ese chip... ...que consiguió... ...eh... ...que consiguió introducir... ...el Ayuntamiento de Linares... ...en sus líneas de gestión... ...en sus líneas de actuación... ...en sus líneas políticas... ...y que no se le ha desentendido... ...de ese chip... ...en los años más difíciles... ...en los años en los que se pensaba... ...que bueno... ...había que... ...había que desechar algún tipo de gasto... ...que es ligado... ...como digo... ...a la igualdad de oportunidades... ...o ligada... ...o ligado a aquello que creíamos... ...que estábamos consiguiendo un derecho... ...pero muchos... ...demostraron que solamente estaban... ...pensando que era un plus... ...bueno pues no es un plus... ...ni muchísimo menos... ...es un derecho... ...fundamental... ...pero para... ...para un destino como este... ...eh... ...además le... ...le aporta... ...pues... ...toda una serie... ...de... ...de... ...beneficios... ...no solamente a la hora... ...de que te vean... ...como un destino diferente... ...sino... ...sino... ...como digo... ...esa serie de calificativos... ...de estar pensando en igualdad de oportunidades... ...de estar pensando en calidad... ...a la hora de... ...de ofrecer tu destino turístico... ...que no todos pueden decir lo mismo... ...mucho menos... ...la consejería en este caso de turismo... ...que siempre en todos sus planes... ...y en todo... ...aquello que ha ido... ...poniendo a disposición... ...tanto de ayuntamientos... ...como de privados... ...para que... ...precisamente... ...este turismo... ...tanto social y accesible... ...como hoy... ...son la jornada aquí... ...hablando precisamente... ...en la cuna de... ...de la accesibilidad... ...como va en Linares... ...Linares consiguió hacer un modelo de ciudad... ...ya a partir del 2008... ...precisamente ajustándose a esos planes... ...de los que te estaba comentando... ...y evidentemente... ...ha hecho un modelo de ciudad... ...que es envidiable... ...el resto... ...imaginaros que dos millones y medio... ...de turistas... ...se mueven... ...en toda España... ...y treinta y seis... ...en Europa... ...imaginaros que ese tipo de sector... ...estamos hablando... ...que vienen normalmente acompañados... ...que tenemos que ser más sensibles... ...en ese sentido... ...y por tanto la apuesta de la consejería... ...no puede ser otra... ...que intentar en la medida posible... ...que todos sus lugares... ...este hablo también de la parte... ...incluso cultural... ...que en este caso con Cástulo... ...que han sabido... ...precisamente con esos tres mil voluntarios... ...crear y creerse... ...que Cástulo también tenía que ser accesible... ...y mostrarlo al resto del mundo... ...por tanto creo que... ...ambas consejerías... ...de la cual soy representante... ...tienen clarísimo... ...que todo lo que se pueda utilizar... ...para ser accesible... ...y mostrar más al resto del mundo... ...todos somos iguales... ...y tenemos que dar una calidad... ...y una cantidad... ...que tenemos que mostrar".